Número 1 Se trata de un comparativo Harder than Utilizamos la terminación er y than Número 2 Paul loves traveling to Paris in summer Utilizamos la preposición in cuando hablamos de las estaciones del año Número 3 We never get up before 8am Es un presente simple y no necesitamos añadir la S al final del verbo Puesto que no es la tercera persona de singular Ni he, ni she, ni it Número 4 Those red cars are mine Se trata del pronombre posesivo No del adjetivo posesivo que tendría que llevar el sustantivo justo detrás En este caso, hemos mencionado con anterioridad a los coches Número 5 Julie doesn't go to school on Sundays Se trata de un presente simple ya que hablamos de una rutina Y necesitamos añadir la S al verbo auxiliar do Puesto que Julie es la tercera persona de singular Número 6 Número 6 While John was playing football, the rain started Utilizamos while seguido del pasado continuo Para indicar mientras Número 7 Are you coming to the party tonight? Utilizamos el presente continuo cuando se trata de planes futuros Número 8 Which is, in your opinion, the most difficult subject? Tenemos que utilizar el superlativo No estamos comparando Queremos saber cuál es la más difícil de las asignaturas Número 9 We don't have any bread for breakfast No tenemos nada de pan para el desayuno Utilizamos any en las oraciones negativas e interrogativas Número 10 Where did you buy those lamps? Se trata de una object question Lo que queremos saber es el dónde Por eso utilizamos la question word where Y además utilizamos el verbo auxiliar did Porque queremos hacer la pregunta en pasado Number 11 There aren't many trees in our garden Utilizamos many en las negaciones y en las preguntas A lot of es para oraciones positivas Number 12 Does he work in a big company? Necesitamos el verbo auxiliar do para hacer preguntas en presente simple Y en este caso hay que añadirle la S De la tercera persona de singular He Number 13 Are there many people in your class? Ya sabes que people es una palabra plural Es el plural de person Entonces necesitamos que el there is, there are Sea en este caso en plural There are Number 14 This isn't my coat It is yours De nuevo un pronombre posesivo El abrigo lo hemos mencionado con anterioridad Number 15 I bought some orange juice Utilizamos el SOM Tanto para contables como para incontables Y en oraciones positivas Number 16 Un Your maths book is on the table On Significa sobre Encima de In Es dentro El libro no está dentro de la mesa Está sobre la mesa Number 17 Philip is working in London at the moment Tenemos el indicador at the moment En este momento Así que lo correcto es El presente continuo Está trabajando en Londres En este momento Number 18 Did you cook fish or meat for lunch Para hacer preguntas en pasado simple Necesitamos nuestro verbo auxiliar Did y no el verbo to be Number 19 I didn't know that Jason was her father En este caso necesitamos el adjetivo posesivo Porque el sustantivo father está justo detrás No cabe el pronombre hers Number 20 Is your sister a good student? Yes, she is Cuando preguntamos con el verbo to be No necesitamos el auxiliar do Preguntamos con el verbo to be Y contestamos con el verbo to be Aquí tienes una guía de los resultados Para que sepas más o menos Lo que tienes que hacer Si necesitas repasar lecciones Te dejo en la descripción del vídeo El link que te va a llevar al curso básico No olvides repasar Y déjame tus comentarios en los comentarios del vídeo Para saber qué tal te ha ido en este test Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!